Vamos con un videito Hoy, hoy era un día para no grabar absolutamente nada No, es que no da, no da, no da Repítame que me tomo una cervecita, ok? El luto es para la Argentina A quienes yo les debo todo, ok? Todo, 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 mi vida entera, mi vida entera Todo, absolutamente todo Gracias Diego, descansa en paz, loco Ese escudinato con el Napoli Espectacular, espectacular Hace goles con el Napoli Yo los viví, los vi Los vi en directo Lo vi al Diego, lo vi Lo vi en Lima con mis viejos Con mi padre Y mi hermano Hito Fuimos a la cancha No me acuerdo Argentinos, argentinos, este, universitario Argentinos la selección Boca la selección No me acuerdo, no me acuerdo Solamente lo vi dos veces En el Perú, era muy chiquito Era muy chiquito No sé, tenía 12, 13 años, 14 No me acuerdo No me acuerdo Dos veces lo vi al Diego Por mi viejo Gracias a Dios por mi viejo Solamente por mi viejo Pero cuevita Cuevita, cuevita El tema es, el tema es cuevita ¿Ok? El motivo de este video es cuevita ¿Están escuchando por ahí? La gente que no entiende de fútbol La gente que no, no sabe ver La gente que piensa porque Que porque De 12 puntos sacamos uno solo Ya perdimos Qatar Es cierto Estamos muy lejos Muy lejos Yo soy psicólogo, loco Esa gente que no tiene estructura Los equipos que no tienen estructura Se empiezan a caer Ecuador Mucho carrusel El síndrome de Galápagos Ya se viene Se desinfla El tema es que se desinfla con Perú Con Perú En Atahualpa y Quito Y en Lima Porque para hoy es muy difícil en Lima Muy difícil Bolivia es difícil en Lima Venezuela es difícil en Lima ¿Qué? Cuevita Cuevita es lo más grande Que le sucedió a Perú Después de Velázquez Después de Cueto El más grande jugador de fútbol peruano Cueto César Cueto No existe otro Cubillas Grandísimo jugador El número dos De fútbol peruano Cueto es lejos Siempre Ha sido Es y será El más grande Nunca existirá un jugador como Cueto Año 74 75 Mi viejo Mi viejo siempre Loco Familia Hincha del Muni Hincha del Municipal Loco Y toda mi familia Yo no No entiendo mucho Porque No viví mucho tiempo en el Perú Pero mi familia sí Año 74 75 Veníamos de Chile Regresábamos de Chile De Santiago Y estábamos en Iquitos Jugaba CNI CNI Alianza Lima Y se cayó un muchachito Cortito Chiquito Redondito Nunca me voy a olvidar Toperoles amarillos Y yo le digo a mi viejo Chale Porque no entendía Era chiquito Tenía 7, 8, 9 años No Miguelito Me dice César Cueto Mi viejo sabía Mi viejo Mi viejo Fue a la campaña Loco Del Muni Del año 68 69 Con el Cholos Hotel Mi viejo estaba en la cancha Loco Levantando al Muni Para subir a Primera División Con eso les digo todo Con eso les digo todo Ese es mi viejo César Cueto Yo pensé que era Chale Porque era lo que escuchaba En los diarios En la televisión La televisión Que llegaba a Iquitos En blanco y negro Y apenas llegaba Y no llegaba Y se apagaba Y había que recoger Radio Caracol de Colombia Porque era todo lo que recibíamos Y el diario comercio Que mi viejo traía En una motocicleta Y yo me enteraba De todo lo que pasaba En el fútbol peruano Tres años después Vería el gol de Muñante En Santiago Que me reventó Me reventó Completamente Hasta el día de hoy Cuevita Cuevita Es la disolución De un antes Y un después Cuevita representa La entrega Cuando hablamos De Cuevita Hablamos de la entrega No solamente Es el mejor jugador De estas cuatro fechas Para el olvido Porque la fecha De Asunción También para el olvido Hay que reunir A las cuatro fechas Todas en una bolsa Y a la mierda Fue penal Fue penal Obstrucción En el área Es penal Cambiaba la historia Argentina Con un resultado Adverso No moja No hay forma Pero la historia Está preparada Para nosotros Vamos a ir a Qatar Va a ser espantoso Va a ser una película De terror Horrible 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 Y no pasa Porque mi corazón Además de que Perú Clasifique A Qatar 22 Y el deseo De que Chile No clasifique Obviamente No es el motivo De este video Pero va a ser espantoso 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 Una verdadera película De terror Home Alone Jamalón 1 Jamalón 2 3 4 5 Plus Perfecto Infinito Eternidad Esa va a ser La clasificación De Perú Batacazo 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 Y las caídas De selecciones Que no considerábamos Que iban a caer Tiene que despegar Brasil Con mucha fuerza Tiene que despegar La Argentina Con mucha fuerza Y tomar el primer lugar Y el segundo lugar Y adiós Te me vas a la mierda En ventas Cuando un producto Toma el mercado Le hacemos así Adiós Yo quiero mi pedazo De la torta Hijo de puta Yo quiero lo mío A mi me importa un huevo Que celebres con Don Periñón Te lo metes al culo Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Qatar 22 Que se siga Desinflando Colombia Colombia Y que empieza A desinflarse Ecuador Esas victorias Duelen A la videna Yo soy una persona De ventas Loco Cuevita Todo lo mejor Que nos sucedió Loco Lo mejor De la selección nacional Es Cuevita Los demás Son el resto El equipo de Greca Cuevita Y diez más Lo voy a volver a repetir Para todos los inadaptados Cuevita Y diez más La videna Loco Incluyendo a la padula Cuevita Y diez más Se acabó la cerveza Se acabó el video Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós